Mi familia, mis valores, nunca he hecho nada que avergüence a mis padres o a mis hijas. Esto apenas comienza. Sé que nos va a ir bien. México lo tiene todo, porque algunos no tienen nada. Soy Campa. Tú tienes la fuerza para hacerlo presidente. Campa, nueva alianza. Amigo acapulqueño, nuestro puerto es...